Bueno amigos, y ya casi, casi, casi los despedimos porque tenemos que viajar para el portugués y el domingo los quedamos en casita y muy pronto, elías Claro que sí, esta noche Un domingo que a los campos huí, mi jazaro cardenal Con su canto yo me tremecí, al canegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos huí, mi jazaro cardenal Con su canto yo me tremecí, al canegre cantaba ese animal Qué bonito cantar, el pajaracaradena Alegre en los campos, por su modo de cantar Qué bonito cantar, el pajaracaradena Alegre en los campos, por su modo de cantar Qué bonito cantar, el pajaracaradena El pajaracaradena, alegre en los campos, por su modo de cantar Un domingo que a los campos huí, mi jazaro cardenal Un domingo que a los campos huí, mi jazaro cardenal Ay, qué alegre cantaba ese animal Qué bonito cantar, el pajaracaradena Alegre en los campos, por su modo de cantar Qué bonito cantar, el pajaracaradena Alegre en los campos, por su modo de cantar Ay, quiero enviar un saludo, un gran amigazo De los astros de América, como lo es Mario, saluditos amigos El cardenal es un bello pajarito En los campos luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito En los campos luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor Qué bonito cantar, el pajaracaradena Alegre en los campos, por su modo de cantar Qué bonito cantar, el pajaracaradena Alegre en los campos, por su modo de cantar Saluditos amigos, ya vine Bueno amigos, y nosotros seguimos por aquí esta noche Vamos a ver a Alegre en los campos, vamos a ver a Alegre en los campos, va a sacar un temazo Adelante, con más música esta noche Esperamos que se la estén pasando bien Que se la hayan pasado sabroso Y vamos a ver cómo suena ese teléfono, Aarón Que suene bonito, dice Uy, y eso le pasó al amigo Mario Ya me encanta de buscarte Y de preguntar por ti El zapatito teléfono Ya más me quiere decir Siempre que por ti pregunto Alguien me contesta sí Aquí Berta ya no vive No me mueres de niñe Este 12-24 Nunca lo podré olvidar Muchas veces por las tardes Tú se podías escuchar Ahora siempre te recuerdo Luego me pongo a llorar Tú se acaricia de Berta Nunca lo podré olvidar Yo me cansé de buscarte Y de preguntar por mí El zapatito teléfono Ya no me quiere decir Siempre que por ti pregunto Alguien me contesta sí Aquí Berta ya no vive No me mueres de niñe Este 12-24 Nunca lo podré olvidar Muchas veces por las tardes Tú se podías escuchar Ahora siempre te recuerdo Luego me pongo a llorar Tú se acaricia de verdad Nunca lo podré olvidar ¡Ey! Bueno Y ya estamos en la recta final Mi gente Gracias por ese apoyo Gracias por estar por aquí Todavía divirtiéndose con nosotros Vamos a ver Una muy bonita canción Que trae ese Aarón por ahí Con ese violín Que se llama La Mula Bronca Y va a sonar de la siguiente manera Bonito que dice Fernando Yo tengo una mula bronca Que no se deja montar Pero cuando si la monto Ya comienza a rebondar Yo tengo una mula bronca Que no se deja montar Pero cuando si la monto Ya comienza a rebondar Cada vez que le echo carga Ya comienza a relinchar Tengo que batallar mucho Para poderla cargar Cada vez que le echo carga Ya comienza a relinchar Tengo que batallar mucho Para poderla cargar Por eso se los advierto No la vayan a montar Es una mula muy bronca Y es que los puede tumbar Por eso se los advierto No la vayan a montar Es una mula muy bronca Porque los puede tumbar Y échale, güey Hasta la jola, güey Y alguna amiga y amigo Que quiere una fotografía Con Elías Benítez Y Rubín A la tariva Yo tengo una mula bronca Que no se deja montar Cada vez que le echo carga Ya comienza a rebondar Yo tengo una mula bronca Que no se deja montar Y cada vez que la monto Ya comienza a rebondar Cada vez que le echo carga Ya comienza a relinchar Tengo que batallar mucho Para poderla cargar Cada vez que le echo carga Ya comienza a rebondar Tengo que batallar mucho Para poderla cargar Por eso se los advierto No la vayan a montar Es una mula muy bronca Porque los puede tumbar Por eso se los advierto No la vayan a montar Es una mula muy bronca Porque los puede tumbar Y esa burrita Es de alchiles Ahí en la pina Bueno amigos Y lo vamos Y bueno Una más Dicen por ahí Esto se llama El parrandero Sin perder el tiempo Aarón Para todos ustedes Que andan por ahí De parranda esta noche Con mucho cariño Saluditos al sarco Por ahí Bueno amigos Eso Saluditos al sarco